saludo bienvenido a un nuevo vídeo de chivo la línea rd suscríbete dale me gusta y compartir con tus amigos yo andaba por la zona por aquí que está un poco nublado y me encontré con jefe peguero señores criadores de chivo y me dijo me vamos a ordenar una chiva aquí que está haciendo un poquito de frío a hervirlo ahorita y bebernos lo vamos a ver estamos aquí buenas tardes compañeros como estamos todos aquí hay una criollita aquí la laure que hemos ahora tiene una vaca y señores vamos a procedimiento para hacerlo rápido porque está pues yo veis vamos a mojar ahora a lavarle la teta ustedes saben por qué no estamos haciendo improvisado esto señores ustedes saben que hablamos un poquito con prisa parte que hemos coge el agua para acá es una vaca señores mire cómo suena eso totalmente criolla que esa no tiene raza de mi nubio ni volver a jay no se creó ya mi nubio bueno animal la leche chiva señores muy buena tiene mucha proteína mucha mucha proteína cansado de esta mano con la otra mire como suena como suena eso señores hoy se bebe leche jeffrey claro vamos a sacarle a esta chivita por lo menos yo con la que ordené hice un dulce jeffrey estaba bueno estaba bueno y bueno que estaba ese dulce muchacho entonces jeffrey que tú vas a hacer con esa leche jeffrey oye que hay mucha proteína pues primeramente un chin con café un chin con café ahí se vuelve si llegamos a la bebe así mismo bueno señores esta chivas criolla tiene lecho ya ustedes saben nosotros dañamos vez en cuando pero no casualmente por eso ven que uno tiene su tiempo como un profesional usted entiende soy a la brigandina como uno dice si tú sabes que no hay coco no hay nada no porque este vídeo no estaba programado para para hoy pero encontramos la chiva criolla del propietario jeffrey y la vio con mucha leche quisimos ordeñarla y grabarle el videito suelta los chivitos ahí para que lo vean los chivitos porque hay que darle algo a Willy así es wow no no pero es una vaca señores déjenme taparla para que la miren miren señores eso es una vaca totalmente galoncito dio esa cosita y no te y pico y con café jeffrey claro y pan no suéltalo suéltalo no no alguna palabra jeffrey a la gente de chivo la línea rd que se suscriban para que ustedes saben que activen la campanita porque viene más vídeos muchos vídeos muchos vídeos muchas entrevistas señores con criadores de la zona para acá los dejo porque mire cómo viene una llovinita y movamos Willy fuimos con esa llovinita nos vemos vamos suscríbase